Hola familia, ¿qué tal? Soy Soraya Amores, bienvenidos un día más a lectura con runas en Hechicera Galáctica. Vamos con el signo de cáncer en Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver la energía disponible, los mensajitos y consejos de Odín, padre de todos, para aclarar situaciones. Uy, que se nos cae. Empezamos con el mensajito de la diosa, el número 17. Vamos con el número 17, podéis mirar este número en espiritual y vamos a ver el árbol. Roble, da mayor atención a las cosas que son verdaderamente importantes en la vida y deja pasar aquello que es más trivial. No te preocupes por las cosas pequeñas y no derroches energías llorando por dramas banales. Abandona el ansia de la urgencia, hay tiempo para todo. Afirmación, yo saco fuerzas de la tierra. Pues vamos allá, saca fuerzas de la tierra, cáncer. Y vamos con la lectura general, con las nueve runas, empezamos... Uy, que no se me quiere caer. Feu. Feu es la primera runa del alfabeto Futak y es la ganancia, la riqueza, prosperidad, fertilidad también. El poder, porque cuantas más reses tenías antiguamente, más poder tenías y más rico eras, pues aquí tenemos esta primera runa. Ya sabéis que voy sacando runas y las voy poniendo por elementos, tierra, aire, agua, fuego, que es una lectura general. Coge lo que te resuene. Si quieres más personalizado, tener más información personalizada sobre tu vida, puedes reservar una cita conmigo y a través de videollamada, hacemos la lectura, sacamos toda la información que podamos, la que nos transmita. Bueno, sobre todo es importante en las lecturas de runas que entendáis que son susurros de algo misterioso, algo que no se ve a primera vista. Con lo que las runas nos dan información, consejos, mensajes y tareas muchas veces, para entender las situaciones que estamos viviendo, para ser conscientes del aprendizaje, de las lecciones, del por qué, del para qué. Y sobre todo en las runas es vibración, así que cuando hacemos una lectura de runas, cuando conectamos con las runas, activamos procesos de transformación, de cambio, si hay cositas que están estancadas, pues además de ser conscientes de ellas, activamos esos procesos. Todos son beneficios, como digo yo. Bueno, momento de riqueza, de prosperidad, de crecimiento, de empoderamiento, cáncer. Pero ves, eso es una sensación general tuya. Lo que es la parte material, la parte de tierra, en la 3D, es que no hay un avance, está todo como muy quieto, está todo como congelado, como con mucha quietud. Como si no hubieras que tu vida está cambiando, ni para bien ni para mal, sino que todo está como muy estancado. Tú quieres prosperar, tú quieres más. Y no ves que haya ningún movimiento en tu entorno, ni que te ofrezcan otro trabajo, ni que te ofrezcan alguna posibilidad de inversión, o nuevas terapias, o nuevos recursos, o si quieres un cambio en tu vida de una mudanza, pues no ves que ese tema se mueva. Es como que todo está estancado, todo está muy parado, muy quieto. Y es porque la vida se está alineando para que todo salga bien. Allí son momentos de estrategia. Es como que tienes que dejar que la vida mueva sus fichas para tú poder ver algo. Tus pensamientos son de que algo no funciona, que no tienes a Zurisaki invertida y a Nauti. Que es como que necesitas, crees que necesitas hacer algún cambio, soltar algo, liberarte de algo. Y tú necesitas cambiar algo, o sacrificar algo para que haya un movimiento externo. Pero no es así. Porque tus pensamientos, a ver, por una parte, tus pensamientos te están bloqueando porque crees que tienes un bloqueo. No hay ningún bloqueo, sino que la vida tiene su tiempo para manifestar. Pero como tú estás pensando que hay algo que te está bloqueando, pues tus pensamientos negativos se están haciendo que además de que la vida tenga su tiempo, pues tú estás alargando más. Espero que se me entienda. Por otra parte, tus emociones están en que tengo cambios de ciclo. Como que no cambio de ciclo. Mis emociones están estancadas, mis pensamientos me están limitando y la vida no me muestra eso que yo quiero. Esa es tu conversación. Esa es tu conversación. Qué curioso, ¿eh? Esa es tu conversación. También creo que hay alguien en tu entorno, energías en tu entorno, que te están manipulando para que tengas pensamientos de que tú eres el que está bloqueando esa manifestación. Así que si tienes a personas en tu entorno que te están diciendo a ver si eres tú la que está bloqueando este cambio de trabajo porque, lo que sea, esa persona que te está haciendo pensar que tú eres el problema, error, la eliminamos de la ecuación. No quedes con ella, no la escuches. De momento, puede ser muy amiga tuya, muy familiar, lo que tú quieras. No la tengas en cuenta, no la escuches, porque te está interfiriendo. Está haciendo que tú pienses que tú eres un problema en la manifestación de tu vida. Y no es así. No avanzas en los ciclos, te sientes estancada, estancada, la parte emocional, la parte mental, estás deprimida, te estás tú machacando a ti misma. Y simplemente es que la vida tiene que, tiene su ciclo, su ritmo, su tiempo. Tienes que ser paciente. La energía disponible es de que conectes con tu intuición y no quieras controlarlo todo. Sigue tu intuición. Tu intuición es que pase lo que tengas de pasar. O ti le he invertido es que tú quieres ser el líder, tú quieres ser el patriarca, la matriarca, tenerlo controlado todo, todo, todo bien. No. Suelta el control. Suelta el querer tener el control. Esta situación te está invitando a que confíes en la vida, en el ritmo de la vida y que tus pensamientos y que tus emociones se liberen. Confía en ti, en tu poder feo de riqueza, prosperidad. Confía en ti y suelta. Tienes el poder, ya te digo, de la prosperidad, la riqueza, la ganancia, el éxito, el empoderamiento. Tú estás ahí. Deja los pensamientos negativos, limitantes. Deja las emociones negativas, limitantes. Conecta con tu intuición de tu poder personal y deja que la vida siga su ritmo y su flujo. Ejemplo. Si yo estoy buscando trabajo y quiero X puesto de trabajo pero en ese puesto de trabajo hay otra persona no puedo acceder a él. ¿Qué tengo que esperar? A que esa persona deje el trabajo o la empresa le despida. Cuando haya esa vacante entra mi energía en ese puesto de trabajo y entro yo. ¿De acuerdo? Con lo cual es un proceso en el cual no estamos solos nosotros. Nosotros vivimos en comunidad, en sociedad. Si no hay un puesto libre no puedo acceder a él. Por lo tanto, ese puesto libre ese puesto para que esté libre tiene que pasar a X cosas. Pues tiene que pasar a tiempo divino. Yo muchas veces pongo el ejemplo de aquí, ¿no? De esta casa. Esta casa estaba disponible en X momento. Aunque yo la quisiera antes no podía acceder a ella. Por lo tanto, hasta que esta persona no se marchó de la casa no quedó vacía y llegó esta información a mí. Entonces, la vida movió ficha. De esta casa sacó a quien había porque tenía que ser así y lo que hizo fue pues ponerme a mí. ¿Sí? Si no vaciamos no llenamos. Pues tiene que estar vacío para poder llenar. Pues esto es lo mismo. Tenemos que darle tiempo al tiempo y que todo suceda tal y como tiene que ser siempre la mejor versión para todos. No quieras correr. Paciencia. No quieras correr. ¿Por qué? Porque está todo bien. Va todo como tiene que ir. Así que cuida tus emociones y cuida tus pensamientos para no boicotearte y, eso sí, bloquear el momento perfecto que no lo bloquees tú. Para eso están las runas. Las runas te están diciendo todo va bien pero no la cagues con estos pensamientos y estas emociones porque cuando esté disponible no va a ser para ti porque tú lo has bloqueado. Ahí sí que está la situación problemática. Qué buenas son las runas, ¿eh? Así que cáncer, vamos a ver las relaciones. ¡Daga! Bueno, plenitud, relaciones guays, buenos vínculos, peor. ¿Crees que hay algo por ahí oculto? Pero no porque todo es amor, buenas relaciones. Está muy pensativo, ¿eh? Cáncer, yo creo que, bueno, creo que también es de dar bien mucho al coco. A ver, cáncer. Todo está bien. Crees que hay algo que no ves, algo que no sabes, algo que no puedes percibir. No es así. Confía. Confía en la vida, confía en las personas, confía en tu entorno. No le des más vueltas a la cabeza y pienses cosas que no hay. Cuida tus relaciones, cuida el amor, desde ti. Esta situación de incertidumbre que tú estás viviendo es para que pares tu cabeza. Para. Igual que antes, ten paciencia, ahora es para. Deja de pensar y crear cosas que no son. Tal cual. Deja de crear cosas en tu cabeza que no son. Deja de imaginar, deja de inventar, inventar entre comillas. No. Todo está bien. Todo está bien. Lo único es que tienes que bajar las revoluciones de tu mente. Si hubiera algo que tú no percibes, si le das tantas vueltas a la cabeza, no estás en armonía y en paz como para ver la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, tus gafas están empañadas. ¿Por qué? Porque tus pensamientos están empañados. Están en niebla. Así que, tanto en la tirada de antes como en la de ahora, es estate, tranquilo, tranquila. Ten paciencia, espera, disfruta de la espera, disfruta del presente. No quieras correr. Piano piano, ¿no? Como dice el italiano, piano piano, paso a paso y todo a buen ritmo. A buen ritmo. Confía. Confía y disfruta del proceso. Y cáncer, la mente, calma la mente, calma la mente, con Ho'oponopono, con Tameana, con meditaciones, decretos, afirmaciones, con lo que a ti te vaya mejor. Pero, calma. Calma y paciencia. Y no veas cosas donde no las hay. Rubí. Uy. Equilibrio físico y sexual. No tiene nada que ver. Pero bueno, por algo será. Equilibrio físico y emocional. No. Físico y sexual. Así que, disfrútalo. Disfrútalo. Si tienes el rubí, pues lo llevas contigo, y si no, lo visualizas y conectas con su energía. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero leer vuestros comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana más y mejor. Chao, chao, familia.